Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro Instrumental, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Instrumental, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Instrumental, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Interlubio, tres, cuatro Instrumental, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Instrumental, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres Coro, dos, tres Coro, dos, tres Coro, dos, tres